A la espalda nuestra está el inicio de la obra del CTI. Es un CTI de 8 camas, pero de CTI, más el alojamiento para los médicos, más salas de aislamiento que se van a sumar a 3 camas más que van a funcionar en el hospital. Es decir, nosotros vamos a estar alrededor de las 11 camas del CTI total. En este CTI, en esta parte, pero que es la obra, a 0 kilómetros, son 8 camas con toda la dotación de un CTI de última generación. Y se inicia simultáneamente las obras de maternidad que involucra todo el techo de la maternidad, pero que va a involucrar dejar a nuevo los techos y después hacer todo nuevo adentro de la maternidad, que estuvo una obra hace un tiempo y bueno, que el desgaste normal y el desgaste del edificio lleva a que nosotros estemos comenzando. Y después está lo que resaltamos en la recepción provisoria en el día de hoy de la obra del block. La obra del block significa esto, vamos a poder utilizar un block de 3 salas de operaciones, con lugar para que las instrumentistas tengan la guardia dentro del hospital, vestuarios completos y va a funcionar por ahora el ingeniero del hospital y en el futuro será el centro de materiales. ¿Qué quiere decir? De alguna forma es ya de las etapas finales para que el hospital tenga el block como tal cual se programó desde hace bastante tiempo y también es un logro porque es un block que ya lo tenemos dotado de toda la parte tecnológica con algunos detalles. Estamos a la espera de algunos recursos humanos para lograr la sala de recuperación anestésica que si bien está dotada de lo material, precisamos 5 recursos humanos para poder decir ahora sí y ahí va a ser el momento de la inauguración. Creo que por ahí nosotros tenemos proyectado y ya empezamos a trabajar con arquitectura de ACE, el servicio de urgencia nuevo, pero antes de eso la pediatría y la reforma a la pediatría. Entonces, entre el 2021, lo que va quedando en el 2021, en el 2022 estaríamos con CTI, el block terminando, terminando CTI que dura 11 meses la obra, pediatría y seguramente iniciando a fines del 2022 con el servicio de urgencia nuevo para el hospital con un trabajo, un servicio de urgencia pediátrico y adulto, integrado pero a su vez con funcionamiento independiente.